¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien de hoy. Seguimos con los reviews chicos y como saben este fin de semana es por saco al segundo equipo de los Metamorfo y el día de hoy han sacado un nuevo SBC que por cierto es un juego muy querido por los mexicanos pero también no solamente por los mexicanos sino también por la comunidad de FIFA porque es una carta que ya tiene una historia importante en los FIFA pasados. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de este Chucky Lozano que imagínense en FIFA 18-19 hubo una versión de SIF o IF que era rojito que mucha gente lo tenía porque de verdad era buenísimo no solamente gente normal sino pro players lo tenían de cambio ya que era una carta que revolucionaba muchísimo los partidos entonces el Chucky ya tiene una historia importante en FIFA. ¿Qué nos encontramos con este Chucky Lozano? Elevado en ataque, bajo en defensa, perfecto para un jugador ofensivo, pierna derecha, movimiento de los 4 y pierna débil 5. En atributo nos encontramos con un ritmo 99 parejito, aceleración y sprint de 99 lo cual nos va a permitir ponerle cualquier estilo de química. Yo le puse tirador para mejorar un poco el regate, el tiro y el físico. En tiros destacamos el posicionamiento de 96, remates de 94, fuerza de tiro de 96 y tiros largos de 94. En pases visión 91, sentos 90, pase corto de 89, igual pase largo de 89 y efecto de 92. En regate, agilidad 98, balance de 96, reacciones y control de balón de 95, regates de 96 y compostura de 96 que va a ayudar a que no nos falle en momentos importantes. En defensa destacamos el cabezazo de 79 y en físico salto 85, energía de 96, fuerza 71 y agresividad de 81. En rasgos de juego nos encontramos con tiro con pie exterior y regateador veloz. Así que vamos a ver chicos, si vale la pena o no vale la pena, es el Chucky Luzano en FIFA 22. Y bueno chicos, vamos a empezar con el ritmo y en el ritmo le vamos a poner el 10 de calificación. Yo siempre le he dicho, hay cartas como Mbappé, como Vinicius que yo lo siento más rápido que otras cartas que tienen 99 de ritmo. No sé por qué, no sé que tengan, pero se sienten muchísimo más rápido que otros jugadores y el Chucky es otro que entra en esa misma categoría. Son jugadores que sienten más rápido de lo normal, se sienten cartas que revolucionan de verdad de una forma impresionante, que tienen una explosividad distinta, que se sienten de una velocidad muy muy distinta en aceleración, en carrera larga. El Chucky es una carta perfecta para estar corriendo. Aparte de que es muy aguerrido, es un jugador con una velocidad brutal, de verdad es bestial cómo arranca, cómo va en carrera larga, cómo cuando le mandas un pase filtrado por arriba le termina ganando a la mayoría de defensas que se termine enfrentando. Y no importa si el lateral es el más rápido del juego, siempre saca una ventaja sobre el resto. No sé que tenga el Chucky, pero tiene algo en la velocidad desde FIFA pasados. No solamente desde este, sino desde FIFA pasados siempre ha sido una carta que se nota más rápida que la mayoría de cartas del juego. Así que por eso, 10 de calificación en el ritmo. Y ahora vamos con el tiro y en el tiro le vamos a poner 9.5. Es una brutalidad cómo dispara este Chucky Lozano, sobre todo porque la potencia del disparo yo la siento más cheta de lo que me marca la carta. Si me dicen que tiene 99 de potencia, se lo noto a la perfección. Saca unos malditos cañonazos y van a ver que no es por el tema de que yo sea mexicano, que sea muy fan del jugador, sino porque de verdad lo van a ver en los clips. Saca unos cañonazos que apenas se ven en el partido, de verdad. Saca unos brutales disparos con una potencia brutal, bestial, aunque no le pongo el 10 de calificación por dos razones. Creo que a veces podría tener una mejor colocación a la hora de disparar y creo que es importante el tema del tiro con calidad. En algunas situaciones donde vas a disparar con calidad, sí se nota el disparo muy centrado o no termina saliendo como debe. Y es un jugador que de verdad dispara muy bien en cuanto a potencia. Disparos cruzados a mera potencia van a ser casi imparables, de verdad. Yo creo que de 10 disparos que hagas vas a meter 9 y si no es que los 10 si los haces cruzados. Pero con tiro con calidad sí llega a fallar en algunas situaciones porque no termina teniendo ese rasgo. Y si es algo importante en los delanteros y con Chucky sobre todo lo noto más que con otros. A veces de repente, si se dan cuenta, yo en las reviews no menciono mucho el tiro con calidad cuando hay jugadores que no lo tienen. Porque los haces y no se notan tan mal. Pero con el Chucky sí hay algunas situaciones donde lo noto un poquito flojito en ese sentido. Así que yo te recomendaría mejor disparar con pura potencia porque te prometo que la mayoría que hagas así va a terminar entrando. Pero aún así es un jugador que simplemente destaca muchísimo por los disparos que tiene. Y también porque hay que decir que los desmarques que tiene este Chucky Lozano son desmarques que no cualquier jugador tiene en posiciones ofensivas. Sobre todo si tú no lo metes de titular y lo metes de cambio, vas a notar que va a ser un jugador que te va a revolucionar por completo tu plantilla y tu partido debido a esa gran habilidad que tiene a la hora de desmarcarse. Así que por eso 9.5 en la calificación de tiro. Y ahora vamos con el pase. Y en el pase la verdad que no es un jugador que lo haga mal, pero tampoco destaca sobre el resto. Es un pase muy normalito que cumple muy bien su tarea a la hora de hacer pases filtrados, pases cortos. Pero que no esperes un jugador revolucionario en ese sentido. No esperes una carta súper creativa ni nada por el estilo porque por fortuna los pases los va a hacer bien, pero no destaca. No es un jugador que haga unos pases filtrados súper precisos. No es un jugador que haga unos cambios de juego súper exactos o con una potencia de pase brutal. La verdad que en el pase lo hace bien, pero hasta ahí no esperes más cosas de Chucky Lozano porque simplemente es un jugador que va a cumplir con su tarea a la hora de estar pasando. Así que por eso 9 en la calificación de pase. Y ahora vamos con el regate y en el regate le vamos a poner 8.5 de calificación. La verdad que es un jugador que se mueve muy bien, es muy ágil, tiene un control de balón bastante bueno. Vean ahí cómo recibe y cómo regatea una velocidad muy muy buena. De verdad que es una carta que regatea de una forma bestial. Casi tuvo el 9 de calificación, pero no se lo pongo porque en algunas situaciones lo siento un poco recto. Siento que es un jugador que va muy en forma lineal, muy en forma recta. Y cuando vas en diagonal no lo siento igual de chetado en movilidad que cuando va en línea recta. Que va completamente hacia abajo o hacia la derecha porque en diagonal sí lo siento un poquito nerfeado. Y de repente las reacciones son buenas, pero en algunas otras situaciones lo siento un poquito más lento. Pero aún así es una carta que regatea muy muy bien, tiene un control de balón muy bueno. Sin ninguna duda es un delantero que sí le saca muchísima ventaja a Inmobile y a Blachowicz. En este sentido es una carta que regatea bastante bien. Aunque repito no le pongo más calificación por esos detallitos. Y porque obviamente le quita un punto por el tema de las skills. Pero aún así es una carta que regatea muy bien y que se mueve bastante bien. Sin ninguna duda en este sentido es un jugador que te va a encantar bastante. Así que por eso 8.5 en la calificación de regate. Vean ahí cómo hace el cáncer y luego cómo reacciona. De verdad que se mueve bastante, bastante bien. Pero 8.5 en la calificación de regate. Y vamos a finalizar con tal vez lo más malo del Chucky. Que es el tema de físico. En energía aguanta muy bien, de verdad. Te va a aguantar todo el partido. Si lo tienes del minuto 1 al 90 te va a aguantar incluso tiempos extras. Yo la verdad le noto una energía de 99. No la noto de 96. Le noto de 99 parejito. Es una carta que te va a aguantar bien del 1 al 90 en tiempos extras. Con prácticas de presión. Es un jugador que la verdad destaca bastante en ese sentido por tema de energía. Y es una carta muy agresiva. De verdad en ese sentido me gusta muchísimo. Porque es un jugador que de repente te ayuda mucho en la recuperación desde arriba con presión. Porque es muy, muy agresivo. Le quitan el balón y ahí lo ves luchando constantemente. Te ves como siempre está buscando ganarle la oportunidad a los rivales de quitarle el balón. Porque es muy, muy, muy luchador. Es una carta que en ese sentido es muy, muy destacable. Pero sí tengo que decir que por más que sea agresivo. Por más que sea de este tipo de características. La fuerza, la altura y la presencia física. Le puede llegar a afectar en algunas situaciones. Y pues que puedas llegar a perder el balón en algunas ocasiones. Pero aún así es un jugador que la verdad está bastante bien para su físico. Aguanta más con otras cartas. De repente si te pones a probar Insigne lo sientes un poquito más débil a Insigne. Que a Lozano en ese sentido la carta aguanta bastante bien. Pero tampoco vamos a mentirnos ni decir que es una carta que sea súper fuerte y súper agresiva. Así que por eso 8.5 en la calificación de físico. Y vamos a llegar a las conclusiones finales. ¿Va la pena o no vale la pena? Es el Chucky Lozano en FIFA 22. Y pues chicos creo que sin ninguna duda si tienes una serie. Es una carta 100% obligatoria. Para mí es el mejor delantero centro que tenemos en esta liga. Solamente por detrás de Dybala. Y eso que a Dybala yo lo hago más como un MSO. Pero si pones como delantero a Dybala te va a rendir mejor que el Chucky. Pero hay en más sin ninguna duda para mí si es mejor delantero que Inmobile. Y si es mejor delantero que Blankovic. Y se los dice alguien con experiencia. Ya que Inmobile era mi delantero titular antes de que saliera este Chucky Lozano. Ya jugué como 2 o 3 FUT Champions con Inmobile. Y es una carta que me gusta bastante. Pero sin ninguna duda Lozano es muy superior a Inmobile. Por el tema de la velocidad. Por el tema de la movilidad. El tema de los desmarques. Es una carta muy muy agresiva. Sin ninguna duda si tienes una serie. No sé qué estás esperando. Tienes que hacerte a este Chucky Lozano. Es una carta súper bestial. Súper brutal. Que aparte se me hace un precio bastante. Bastante justificable. Para lo que te termina ofreciendo este Chucky. Es una carta bestial por 250 mil monedas. Aparte de que lo puedes abarotar bastante con medias. Es una carta muy muy top. Es sin ninguna duda de los mejores jugadores que he probado. Como en el anterior centros por este precio. Tampoco se me confundan. No estoy diciendo que es el nuevo cristiano. Ni que es el nuevo son para nada. Pero si es un jugador que destaca bastante por tema de rendimiento. Es un jugador muy muy bueno. Que sin ninguna duda lo haría si tienes una serie. Así que por eso 5 estrellas en la calificación casual. A este Chucky Lozano. Y ahora vamos con Traygar chicos. Y en Traygar 4 estrellas y media. Nada más no le pongo las 5 estrellas por algunos motivos. ¿Cuáles son estos motivos? Primero de ellos es complicado. Es complicado meterlo en tu plantilla. Si no tienes una serie A. Es muy muy difícil de linkear. A menos que te hayas hecho a Insigne. Por eso puedes meterle una 4-3-3. Ahí con 10 de química. Pero si no tienes a Insigne. O no tienes algún jugador de la serie A. Es bastante complicado por los jugadores meta que tenemos mexicanos. La verdad que son muy pocos. Apenas salió este Tecatito. Pero aún así Tecatito no es tan fácil de linkearlo. Ahí con el Chucky porque necesitas a Falsas un ícono. Otro jugador para que metas a Chucky con 10 de química. Y segundo detalle. Porque la verdad que creo que hubiera estado perfecto con un 5 de skills. Para estas instancias que tenemos en el juego. Ya es necesario tener otras cositas para poder destacar. Este Chucky es muy buena carta. Aún así está recibiendo una calificación altísima. 4 estrellas y media. Es una calificación muy muy alta. Pero por esas dos razones no le pongo el 5 de calificación. Porque créanme que por rendimiento. Esto es muy muy bueno. Si puedes meterlo incluso con 7 de química. Si sería una carta que te recomendaría. Tan solo comparen a Richarlison con este Lozano. Richarlison cuesta al doble. Y es más o menos lo mismo. E incluso a mí una persona que ya me dice Richarlison. Que ya lo probé. Que ya le subí su review. Yo preferiría quedarme con el Chucky Lozano. Lo que tiene Richarlison. Pues el tema del tags de la Premier. Y el tema de los links que tiene. Pero por rendimiento la verdad que Lozano. Es una carta que destaca bastante. Sin ninguna duda. Si lo pueden meter repito otra vez con 7 de química. Si trataría de meterlo. O incluso si tienes algunas medias que te sobren por ahí. Yo en lo personal medía con este Chucky para meterlo de cambio. Y vas a ver que este Chucky de cambio te va a cambiar partidos. Te los va a ganar el solito. Porque es una carta que no sé que tiene. Pero siempre de cambio entran mejor. Este tipo de juegos tan rápidos. Tan explosivos. Tan revolucionarios. Con un disparo tan potente y tan letal. Sin ninguna duda. Si no lo puedes meter de titular. Y no lo puedes meter ni con 7 de química. Si recomendaría para meterlo de cambio. Porque para mí estos si son los revolucionarios. Que revolucionan el juego. Y que revolucionan muchas veces los partidos. Hay cartas que pueden tener muchísimo ritmo. Muchísimo tiro. Pero no terminas viendo un cambio. A la hora de que los metes en tus partidos. Pero en cambio hasta el Chucky Lozano. Si vas a notar que es una carta. Que te va a poder ganar partidos. El solito entrando de cambio. Así que yo lo haría. Aunque sea con 7 de química. Pero igual. Pues si no entra el Chucky Lozano. Tienes buenas alternativas. Ahí con otras ligas. Por ejemplo. Puedes meter ahí a un Son Tots con 7 de química. Puedes meter a un Suárez Tots. Una dama. Un Martial. Un Legua. Un Davis. Un Silas. Que salió ahí nuevo. Un Ben Yeder. O si no. La versión más cara que te alcance de Mbappé. Pero aún así. Es una carta que recomendaría. Meterla. Aunque sea de cambio. Así que por eso. Cuatro estrellas y media. En tryhard. A este Chucky Lozano. Y vamos a finalizar. Con competitivo. Y de verdad. Es brutal. Cuatro estrellas y media. Súper merecidas. Es un delantero. Súper. Súper bueno. Que incluso puedes ocupar también. Si tú quieres como band. Es una carta. Que de verdad. Es bestial. En la explosividad. La explosividad que tiene este Lozano. Es muy poco encontrable. En el FIFA. De verdad. Que no hay tantas cartas. Que sientas. Que aceleren tan rápido. Y que corran tan rápido. Ya lo dije. Con el tema de Mbappé también. Hay cartas que son distintas. No sé que tienen. Pero el Chucky Lozano. Siempre lo ha sido. Desde FIFA pasados. Ya lo mencionaba. Al inicio del video. En FIFA 18. Había pro players. Que lo metían de cambio. Imagínense ir a un torneo. Libre de A. Con cuentas. Que te permiten meter cualquier cosa. Y que aún así. Había gente que metía. Al Chucky Lozano. Ahí. En sus plantillas. Porque era una carta. Súper exclusiva. Y lo sigue manteniendo. En este FIFA. Creo que el FIFA pasado. Hace dos FIFA. Aunque era bueno. No se notaba tanto. No se notaba tan revolucionario. Pero en este. Sí se nota. Es una carta muy muy buena. Para meter. Ahí para velocidad. Para disparo. Para potencia. Para quitar balones. Incluso desde la presión alta. Es una carta muy muy buena. Pero que no le pongo. El 10 de calificación. O mejor dicho. Las 5 estrellas en competitivo. Porque tiene algunas cositas. Que hubieran sido importante mejorar. Sobre todo. El tema de un tiro con calidad. Me hubiera gustado. También me hubiera gustado. Que tuvieras a 5 de skills. Que si le llegan a hacer falta. Para estas distancias de juego. Pero sobre todo. También por el tema del físico. Si es una carta que aguanta muy bien. Y que es muy agarrida. Pero si llegas a sentir ya un poco débil. A comparación de las defensas tan fuertes. Que tenemos actualmente en el juego. Pero aún así. Es una carta súper buena. Que tiene bien merecido. Esas 4 estrellas y media en competitivo. Así que pues chicos. 4 estrellas y media en competitivo. Para este Chucky Lozano. Y pues bueno chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Les recuerdo que pueden darle like. Comentar. Suscribirse. Y activar la cameta. Para que no se pierdan ningún video. De verdad chicos. Si pueden dejar sus likes. Ya que ayudan bastante al crecimiento del canal. Es completamente gratis. Y no les tomo más de 3 segunditos. Pero si hacen una gran diferencia para mi. Ya que ayudan a que los videos cada vez sean más recomendados. Y pues que más gente no va a se vaya sumando. A esta bonita comunidad. Así que de verdad chicos. Si pueden dejar su like. Y que también suscriban. Porque gran parte de la gente que ve mis videos. Entre el 60 y el 70% de la gente que los ve. No están suscritos al canal. Si tú eres uno de ellos. Suscríbete. Y activa esa campanita. Para que no pierdas ningún video. Y me apoyas a llegar a esos 10 mil suscriptores. Nos faltan 700 aproximadamente. Y que también chicos. Les recuerdo que pueden ir a seguirme. En mi canal de Twitch. RivanR7. Donde transmitimos todos los días. En punto de las 9. 10 de la noche. Hora México. De lunes a jueves. Y lo que son los fines de semana. Viernes, sábados y domingos. Transmitimos en horario más al azar. De repente en la tarde. De repente en la noche. Va dependiendo completamente del trabajo. Que tengamos por hacer. Pero si quieren enterar. A qué vamos a transmitir. O qué días. Pueden seguirme en todas mis redes sociales. Instagram, TikTok y Twitter. Donde van a encontrar como RivanR7. Ahí avancemos con un nuevo directo. Con un nuevo video. Hablamos de FIFA. De fútbol. Y en TikTok. Estamos subiendo mini reviews. Por si gustan. Ir a checarlas. Ya saben RivanR7. En todas las redes sociales. Y pues chicos. Nos vemos después. Por mi canal de Twitch. O si no. Con más reviews. Los amigos. Los quiero. Bye.